Bueno, mi nombre es Luis Francisco Chávez. Yo nací en la República Dominicana. Me vine bien joven para aquí, para los Estados Unidos. A los 5 años, mi madre nos trajo para acá, para los Estados Unidos. Bueno, yo cuando llegamos a este país, nos hicimos residentes permanentes. Yo recibí mi residencia en el 81 de noviembre. Viví en Puerto Rico por un buen largo tiempo. Cuando llegamos aquí en Miami, fue cuando entramos en el trámite de buscar la ciudadanía. Básicamente conmigo fue un caso bien peculiar porque yo tuve varios incidentes en los cuales fueron llevados a la corte. No fue por ningún cargo de convicción o nada de eso, pero fueron por unos pequeños antecedentes que tuvimos que traerlos a la luz delante de la corte de inmigración. Y a base de eso, hubo una serie de reuniones, de entrevistas con oficiales de inmigración, en la cual me tuve que ver obligado a traer el caso con un abogado legal para trabajarlo. Bueno, fue una experiencia que creo que nunca se me va a olvidar. Primero estuve con una oficina, una firma de abogados. Mi madre los recomendó por un artículo que leyó en el periódico y también porque el abogado salía mucho en la televisión. Cuando fuimos a hacer esta firma, le presentamos el caso. No llegué a conocer al abogado principal, sino me introdujeron al staff. Hablé con las personas que están a cargo. Preparamos el caso, lo enviamos y ellos me negaron la ciudadanía por algo técnico que hacía falta. Un documento que necesitaba. En ese caso, la firma de abogados no pudo trabajar el caso de un nivel profesional. Yo tuve que hacer el trabajo por ellos mismos. Yo estuve que ir a la corte buscando documentos que estaban buscando en inmigración. En fin, al final de todo el proceso tuve una muy mala experiencia con el servicio y pues me vi obligado a cancelar el servicio con ellos y buscar el de otras firmas de abogados. Y en eso fue que vi con esta firma de Eduardo Soto. A eso es, yo diría, como día y noche. Aquí en la firma del otro abogado me trataron de una manera muy superficial. No tuve contacto con los abogados. No se dieron a conocer conmigo. No tomaron el tiempo para poder hacerme preguntas relevantes en el caso de mi caso. Lo que sí, cuando tuve el cambio, vine aquí a la oficina del abogado Eduardo Soto y vi que aquí era completamente diferente. Se tomaron el tiempo en conocerme, en aprender más de mi caso. El abogado Soto fue muy sutil, muy cortés, muy profesional. El nivel de experiencia, él no tenía que decir mucho, sino yo me daba cuenta. Y te puedo decir que en lo que fue el nivel de servicio, aquí en esta firma es incomparable. Yo traté con diferentes firmas, me entrevisté con diferentes abogados, pero yo diría que en esta firma es donde yo pude darme cuenta que el servicio de cliente es número uno. Bueno, la demanda federal, basado en el caso mío, es cuando llegamos a un punto en el cual los oficiales de inmigración no estaban entendiendo mi petición. No estaban dándole el tiempo o analizándolo correctamente y por esa razón me estaban negando, yo diría, la ciudadanía. Entonces la demanda federal vino para tratarle, ponerle un poco más de presión de un punto de vista federal para que ellos se dieran cuenta que sí existía, mi caso era un caso legible. A través de la demanda federal pudimos no solamente obtener el objetivo, pero el oficial de inmigración cuando fui en la entrevista pudo analizar mi caso de un punto de vista cronológico. Que lo pude ver de un principio a un fin y de la manera que estaba grabado fue mucho más fácil para ellos poder tomar la determinación que en mi caso era aprobado. El proceso fue un proceso que tomó un poco más de tiempo. Yo diría que de la manera en la cual la firma de aquí de Eduardo Soto lo hizo, la percepción era como si fuera algo fácil. Y yo sé que no era algo fácil, pero de la manera que ellos lo trataron y la percepción que yo sentí, ellos lo hicieron de una manera cómoda para el cliente. Yo como cliente me sentí muy cómodo porque el servicio fue incomparable. Fue un muy buen proceso. Esa es una muy buena pregunta. A mí me va a afectar extremadamente. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que soy bien ambiciosa, tengo muchas muchas metas, muchos goles en mi futuro, tanto como metas cortas o metas largas. Principalmente en lo que es el campo académico, yo me quiero volver a incorporar y convertirme en un mejor profesional. Y ya que puedo tener la ciudadanía, es como abriendo otras puertas nuevas. Puedo tocar otros horizontes que no he podido tocar. Puedo poder proveerle un mejor futuro a mi familia. Yo tengo una hija de dos años y medio en la cual yo quiero no solamente forjar un mejor futuro para ella, pero servir como un buen ejemplo. Y a través de esto, yo sé que puedo ahora tocar nuevos horizontes. ¡Gracias!